Observa las siguientes imágenes Sol, día, luna, noche Y esto es un silencio Sol, día, luna, noche Día, sol, noche, luna Las imágenes han cambiado de lugar Así que pon mucha atención Sol, día, luna, noche Día, sol, noche, luna Acá las imágenes han cambiado de lugar Pero no hay ningún silencio Luna, sol, noche, día Noche, día, luna, sol Sol, sol, luna, luna Día, día, noche, noche